La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, ha anunciado que este sábado y domingo y a lo largo de la próxima semana, nuevos frentes asociados a las borrascas atlánticas afectarán al territorio peninsular. Los temporales cruzarán el país rápidamente de oeste a este y a su paso dejarán fuertes vientos y fuerte oleaje en las costas del Atlántico, el Cantábrico y el Estrecho. Habrá lluvias generalizadas y localmente intensas y nevadas importantes en cotas medias y altas. En cuanto al estado del mar, la AEMET ha anunciado un empeoramiento durante la tarde de este sábado con olas de hasta 8 metros en las zonas costeras de Galicia y del Cantábrico. ¡Suscríbete al canal!